Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor, amados hermanos, estamos partiendo de la Sagrada Escritura, y nos estamos ayudando con algunos datos maravillosos de la biología, de la fisiología, de la medicina. Es bello porque es conocer esa maravilla que es el ser humano. Bueno, básicamente lo que hemos encontrado es que hay diferencias, ya desde la etapa embrionaria, hay diferencias entre el hombre y la mujer. Esas diferencias, hemos destacado, se presentan en el cerebro. El cerebro femenino es un cerebro hiperconectado, con todos los bienes que esto trae, para una percepción más completa y simultánea de la realidad. El cerebro hiperconectado de la mujer también le puede traer algunas dificultades. Es decir, no todos son ganancias. Queridas mujeres, ustedes no las ganan todas. No todos son ganancias. El cerebro hiperconectado de la mujer hace que, por ejemplo, le resulte más difícil perdonar. Porque la manera como ella revive los recuerdos, tiene una intensidad muy grande, precisamente porque todo está conectado con todo. Entonces la mujer va a tener una dificultad particular con el perdón. Porque cualquier cosa le recuerda, le revive la experiencia negativa que en un momento dado pudo haber vivido. El cerebro masculino presenta una gran asociación entre lo visual y lo racional. Por eso el cerebro masculino tiende a buscar soluciones. El estilo del cerebro masculino es meta, plan, tarea. Meta, plan, tarea. Meta, plan, tarea. Su cerebro, el del hombre, se concentra en la solución de problemas, preferentemente. Hay excepciones y además tiende a mirar las cosas de una manera serial, en serie. Primero esto, luego esto, luego esto y luego esto. La mujer tiende a mirar las cosas de un modo mucho más integral. Ella puede ver el problema, pero puede ver también cómo la gente está afectada por el problema. No es solamente ver cuál es el mejor producto o cuál es la mejor solución, sino qué va a sentir la gente, qué va a buscar la gente, qué va a temer la gente cuando eso suceda. Algunas personas han dicho que el cerebro del hombre es mejor para algunas cosas y el de la mujer es mejor para otras cosas. Típicamente se dice que el varón es mejor para las matemáticas, pensamiento abstracto y cosas parecidas. Y que la mujer es mejor para lo verbal y para lo emocional. En este momento yo quiero contarles que esa teoría no tiene mucho apoyo. Parece que lo que sucede es lo siguiente. En realidad la mujer está igualmente capacitada para todo, lo cual no sucede con nosotros los hombres. Pero lo que sí pasa en la mujer es que la mujer puede sentirse mucho más interesada por decisión propia, por gusto propio, puede sentirse mucho más interesada hacia lo que solemos llamar humanidades, contacto con las personas, interacción con seres humanos, porque le parece mucho más interesante. Concretamente con respecto a las matemáticas, hay que quitar la idea de que las mujeres son malas para las matemáticas. Eso no es cierto. Y no les metan por favor esas ideas a las niñas. A sus alumnas no les hablen de esa manera. Una niña, cualquier niña puede ser excelente, destacadísima en matemáticas. Lo que sí puede suceder es que a medida que va avanzando en su desarrollo, en su capacidad de comunicación, de hacer amigos, de interactuar con personas, la mujer puede descubrir que le resulta mucho más interesante lo social y lo que tiene que ver con la manera como se construye la sociedad. Por ejemplo, el gusto. ¿Qué le gusta a quién? ¿Quién o también quién le gusta a quién? Entonces la mujer, por una especie de decisión, puede inclinar su interés cada vez más hacia ese tipo de cuestiones y obviamente a medida que su atención se concentra en esos aspectos de interacción humana, pues practica menos y se puede quedar atrás en zonas de su cerebro como son las del razonamiento abstracto, las matemáticas. En resumen, no se puede decir que el cerebro de la mujer sea inferior, eso no es cierto. Lo que se puede decir es que el cambio de intereses que tiene la mujer a veces la lleva más en un sentido que en otro y usualmente la lleva más a donde encuentra algo que para ella es más interesante que suele ser la interacción humana. En otro sentido, en cambio, el cerebro masculino sí resulta menor, totalmente en contra de lo que la gente piensa. Y el cerebro masculino resulta menor o resulta más abajo porque tiene menos conexión. Recuerde que el cerebro femenino es hiperconectado. Pero lo que pasa con el varón es que precisamente en la medida en que tiene menos conexiones interhemisféricas entonces se entrena desde su pubertad, desde su infancia incluso se entrena mucho más en aquello en lo que se siente fuerte. Entonces el varón puede descollar en ciertas áreas del pensamiento humano y de la sociedad no porque tenga un cerebro superior, sino porque utiliza al máximo aquellas capacidades que tiene. En ese sentido nos damos cuenta que si vamos a hablar en términos absolutos no se puede decir que el cerebro de la mujer sea menor. Más bien habría que decir que hasta un cierto punto el cerebro masculino es un poco menor. Pero la mujer seguía por su propio interés a ciertas áreas de interacción humana el hombre seguía por su capacidad, por su situación en tratar de ser cada vez mejor en aquello que puede. Y por eso el hombre puede resultar muy, muy sobresaliente en algunos campos. Esto que quiere decir que cada uno de nosotros, hombres o mujeres, puede aprender del otro. Es muy importante que nosotros los varones no nos quedemos en una posición cómoda, machista, agresiva simplemente pensando yo soy así y punto. Y el que me quiera, que me quiera sí. Querido varón, es bueno que tú aprendas a enriquecer tu personalidad con una mayor capacidad de empatía, de ponerte en el lugar del otro, de ser solidario, de cultivar la misericordia, el cultivar la compasión, la solidaridad, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el pensar conscientemente las consecuencias de tus actos para otras personas te hace muchísimo bien y enriquece tu personalidad de varón. Mujer, consejo para ti. Es verdad que tienes un cerebro maravilloso y no es la única de las maravillas que tiene la mujer. Aquí no hemos hablado, por ejemplo, de las riquezas que tiene la parte hormonal en la mujer, ni hemos hablado de las riquezas que tiene la mujer desde el punto de vista de los órganos, de los sentidos. Pero estamos hablando, porque no podemos hablar de todo, nos estamos concentrando en el tema neurológico, en el tema del cerebro. Entonces yo te digo, mujer, tú tienes un cerebro privilegiado, pero ten cuidado porque tu gusto, el gusto que suele tener la mujer por la parte de interacción, te puede volver superficial, te puede volver frívola, terriblemente frívola. Cuando tú te concentras solo en qué le gusta a quién o quién le gusta a quién, fácilmente te puedes dejar llevar por el mundo de la pura superficialidad, de la pura estética, de la pura vanidad, la moda, la farándula, el chisme, la murmuración. Mujer, no desperdicies tu cerebro en la farándula, en la murmuración, en el chisme, en la noticia fresca, en la moda. Tu cerebro es capaz de muchas más cosas y tú puedes hacer cosas absolutamente maravillosas. Utiliza al máximo esa capacidad de conocimiento integral para llegar a otras personas y para aprender de otras personas. Así tenemos recomendaciones, tanto para el hombre como para la mujer. Pero de nuestra charla pasada quedó un tema pendiente. Cuando hablábamos de los hombres, decíamos que nosotros, precisamente por aquello de concentrarnos en determinados problemas y mirar al problema como mi objetivo y como yo voy a resolver eso, podemos experimentar cansancio, duda interior, desánimo y es ahí donde el hombre empieza a necesitar de la mujer. Porque quiere encontrar compañía, quiere encontrar ánimo y quiere encontrar una anticipación de felicidad. Por eso, las tres grandes preguntas de un hombre cuando se enamora, eso fue lo que vimos al final de la charla pasada, son ¿Me gusta ella? Segunda pregunta. ¿Nos gusta estar juntos? Tercera pregunta. ¿Le importa lo que yo hago? Esas tres preguntas son típicas de un hombre que sanamente quiere enamorarse de una mujer. Recuerde que aquí no estamos hablando ni de personas depravadas, ni de personas abusadoras, no. Estamos hablando de un muchacho, de un hombre, un varón sano que quiere hacer su vida bien hecha. Se hace este tipo de preguntas, ¿cuándo se va a enamorar? Pasemos entonces al caso de la mujer, que era la tarea que teníamos pendiente de nuestra charla anterior. ¿Qué sucede en el caso de la mujer? Hemos visto que la mujer con su cerebro integral, holístico, hiperconectado, puede resolver muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué sentido la mujer necesita del hombre? Esta es una pregunta muy interesante porque en la Biblia no tiene una respuesta inmediata. La Biblia nos muestra que el hombre necesita de la mujer. Fíjate que Dios, mirando a Adán solo, aunque tuviera todo el paraíso para él, aunque fuera el dueño del mundo entero, estaba solo. Esto es muy bonito en la Biblia. Mostrar cómo las cosas finalmente no nos pueden llenar. Entonces, Adán se siente solo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios hace a la mujer, y Dios le presenta a la mujer al hombre, entonces el hombre exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa alegría del varón cuando encuentra a la mujer, es la alegría que vive toda persona, todo varón, cuando encuentra a esa persona que puede ser su pareja, que puede ser su esposa. Esta sí. En esa expresión, en ese gozo del hombre, hay como un eco de la exclamación de Adán, ahora sí, ahora sí tengo paraíso. Porque el paraíso se completa, el paraíso se hace posible. O si lo digo más poéticamente, la llave del paraíso para Adán fue encontrar por fin a su mujer. Ahí está clara la necesidad que el hombre tiene de la mujer. Pero en cambio nadie le pasó el micrófono a Eva. O sea que no sabemos qué pensaba Eva. Porque Eva, porque Adán dijo, esta sí, y se puso contento. Pero no sabemos si Eva pensó, esto fue lo que me tocó. Esa parte no está clara. La Biblia no la especifica. No sabemos qué era lo que pensaba, no sabemos qué era lo que sentía Eva. Descubrir la necesidad de la mujer es algo más complejo. Es algo más complejo que requiere un poco más de análisis. ¿Qué es lo que necesita esta mujer? ¿Qué es lo que encuentra la mujer en el varón? La mujer, como hemos dicho varias veces, tiene esa posibilidad de interacción. Podemos decir que la lógica del varón es la lógica de la escasez. Esa frase me gusta para quienes están tomando apuntes. Quedan unas once personas tomando apuntes. Empezaron unos veinticinco, van quedando once. Vamos mal. Vamos mal, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre, el varón, en el fondo razonan desde la escasez. Hay algo que me falta. Hay algo que me falta. Hay algo que me falta. Está razonando desde la escasez. Puede tener el mundo entero, con todas las montañas, los animales, las plantas, los ríos, el canto de las aves, el amanecer hermoso. Puede tener todo. Y sin embargo, hay algo que me falta. El hombre razona desde la escasez. La mujer, en cambio, parte de la abundancia. La mujer tiene abundancia. Esa abundancia se expresa de muchas maneras en ella. Porque dentro de sí misma tiene las fuentes de la vida. Eso no lo tiene el varón. La mujer tiene las fuentes de la vida. La mujer, además, tiene una capacidad de interacción que es absolutamente sorprendente. Pero ahí es donde está el problema. Mire, es muy interesante, para los que hemos sido educadores, es muy interesante hablar con jóvenes de ambos sexos. Típicamente usted se encuentra que el varón, sobre los 14, 15, 16 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, el varón usualmente ya tiene bastante claro lo que quiere ser. A esas mismas edades, una proporción bastante alta de las mujeres no saben lo que quieren ser. ¿Y sabes por qué? Porque les gustan demasiadas cosas. O sea, se puede decir que el problema de la mujer es la abundancia. Le gustan demasiadas cosas. Le gusta la historia. Y quisiera profundizar realmente en la historia de su país. Pero también le gusta la naturaleza. Y quisiera estudiar especies nuevas de pájaros en el Paraguay. Pero además le gustan las lenguas indígenas. Y quisiera acercarse a los indígenas. Pero además le gusta la medicina, porque le parece fascinante el cuerpo humano. Y además le gusta la tecnología, porque le parece increíble que la informática ha hecho del mundo una aldea global. Entonces uno se encuentra con mujeres que tienen cuatro, cinco, seis intereses, no solamente distintos, sino distantes. Es una cosa impresionante. Les gustan demasiadas cosas. Y además, como su cerebro, ya dijimos, es hiperconectado, el cerebro de la mujer parece mucho más maleable, parece mucho más flexible. Entonces ella siente, yo podría estudiar lo de los indígenas, porque me parece fascinante la lengua de ellos. La manera como ellos dicen las cosas. La manera como relacionan, por ejemplo, el cambio de temperamento de una persona con el cambio del clima. Esa es una cosa nueva que tiene una tribu. Y a mí me gustaría estudiar eso. En otro momento, esa misma mujer dice, pero qué cosa apasionante estudiar el sistema hídrico de mi país. Estudiar el tema del agua. Les gustan demasiadas cosas. Y sirven en realidad para demasiadas cosas. Reitero lo que dije al principio. Por favor, jamás le digan a una mujer que su cerebro es inferior. No solamente es un insulto a la mujer, sino que es un insulto al plan de Dios, porque Dios no hizo las cosas así. El cerebro de la mujer sirve para demasiados, demasiadas tareas. Entonces, el problema de la mujer es la abundancia. Me gustan demasiadas cosas. Podría ser demasiadas cosas. Eso lo nota uno también en el plano vocacional. En el plano vocacional es una cosa impresionante lo que a veces sufren algunas mujeres. Porque entonces dicen, me parece hermoso ser religiosa, estar dedicada a Dios completamente, al servicio de Él, estar en las misiones. Pero también me parecen tan lindos los niños. Los niños son tan bonitos. Entonces, le gustan los niños, le gustan las misiones, le gusta la educación, le gustan los viejitos, le gustan los leprosos. Quisiera hacer algo por los enfermos de SIDA. Pero además, le encanta ese ambiente de familia. Cuando todos están en casa, cuando se reúnen 30, 40 personas, cuando hay una reunión, cuando todo el mundo se encuentra. Entonces, todo me gusta. Todo me gusta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo me gusta. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quisiera hacer muchas cosas. Los hombres no solemos tener ese tipo de dificultad. En la historia de mi vida, yo ya tengo un poquito más de 50 años. Ojo, poquito. En la historia de mi vida, yo solo he conocido, en el caso de un varón, solo he conocido que un hombre tenga dudas entre dos caminos. Si acaso, se habrá presentado entre tres. En cambio, cada año me encuentro mujeres que miran cuatro o cinco caminos posibles. Yo podría hacer esto, o esto, otro. Y además, si ya tenemos la primera beata, chiquitunga, ya tenemos la primera beata, ¿por qué no puedo ser yo la primera astronauta? Entonces hay mujeres que quieren ser astronautas, quieren ser buzo, quieren ser ingeniero, quieren ser presidenta. Que los gramáticos me van a decir que no se dice presidenta, sino presidente. Entonces hay mujeres que quieren ser muchas cosas. Y el tema de la mujer no es que escojo, el tema de la mujer es que descarto. Por eso la comparación que siempre hago al hablar de la mujer es la de un manantial. Porque Dios te hizo manantial, querida dama, querida mujer, Dios te hizo manantial. Tú eres un manantial de vida, eres un manantial de alegría, eres un manantial de belleza, eres un manantial de afecto. Y el problema de la mujer es ¿qué hago yo con este manantial? Porque si tú tienes un manantial en una llanura, ese manantial, si no lo controlas, se vuelve una inundación. Entonces hay mujeres que se sienten un poco inundadas en la inmensidad de sus posibilidades. El problema no es de escasez, el problema es de abundancia. ¿Qué hago con todo lo que yo quisiera ser? Quisiera ser profesora de escuela elemental en el interior. No soy mala para el guaraní, dice la muchacha. No soy mala. Me falta practicar mucho, pero yo quisiera ser profesora de escuela elemental en el interior. Yo puedo mejorar mi guaraní, y me gustaría ir donde ellos y servirlos. Pero por otra parte, vi un programa de una religiosa misionera en África. Está en República Centroafricana. Hay una persecución terrible. Hay una escasez de presencia católica. Quiero ser misionera en República Centroafricana. Pero además, ¿por qué no puedo ser la primera astronauta del Paraguay? Pero además, quisiera casarme, Quisiera casarme, quisiera casarme, tener un hogar hermoso, un hogar donde hubiera mucho ruido. Eso que no le gusta a los hombres. Un hogar donde hubiera mucho ruido, donde hubiera música, donde hubiera niños, donde hubiera juego, donde hubiera amor, donde hubiera risa, donde hubiera abrazos. Eso me gusta. Entonces la mujer se vuelve una inundación. Porque a veces la mujer trata de ser todas las cosas al tiempo. Entonces quiere ser astronauta y quiere perfeccionar el guaraní y quiere aprender francés para ir a la República Centroafricana. Entonces mientras aprende francés, toma clases de astronauta, aprende guaraní y todas esas cosas todo al tiempo, la vida se le empieza a complicar y ella siente que no está logrando su máximo porque está dispersa, porque está desordenada, porque muchas cosas pueden ser, pero muchas cosas todavía no son. Entonces no sabe qué hacer. Muchas mujeres utilizan su inteligencia para eso. Entonces empiezan a ponerse límites ellas mismas. Entonces dicen, yo voy a hacer esto. Y se concentran y logran buenos resultados. Esa es una solución. O sea que hay mujeres que se dispersan en la abundancia de sus posibilidades. Hay mujeres que se autolimitan tratando de escoger de la mejor manera. Pero hay otra experiencia que tienen muchas mujeres. Y esa experiencia es cuando encuentran una persona que tiene una ruta y que en esa ruta tiene una meta fascinante, pero parece que necesita ayuda. Esa persona que tiene una ruta, que tiene una meta y que necesita ayuda se llama un hombre. Entonces aquí encontramos el orden. Esta parte me parece tan bonita porque repito, es el plan de Dios. Entonces mira lo que le sucede a la mujer en estas circunstancias. La mujer empieza por encontrar la admiración. Me gusta lo que está haciendo esa persona. Me gusta la ruta que tiene. Me gusta la meta que se ha propuesto. Me gusta la manera como lo hace. Entonces entra en un camino de admiración. La primera pregunta cuando un hombre se enamora es ¿Ella me gusta a mí? La primera pregunta para una mujer no suele ser el gusto. Que también, también influye, pero no es lo único. Y sobre todo no es algo que se limite a lo físico. La mujer, la primera pregunta de la mujer cuando se enamora es ¿Lo admiro? Es decir que si lo primero que enamora a un hombre es el gusto Usualmente porque le parece bonita, agradable, en fin. Lo primero que enamora a una mujer es la admiración. Lo admiro. Y la admiración porque es algo maravilloso para la mujer. Porque la admiración no es solamente encontré algo bello en el universo, sobre este planeta. Es, encontré una ruta también para mí. Entonces, por ejemplo, supongamos esa mujer Que tiene todas estas cosas que les he dicho Que si soy profesora, que si soy misionera, soy astronauta, soy música, soy bióloga. Esa mujer, esa mujer se encuentra en el grupo de oración de su parroquia Se encuentra un muchacho A ver, no es el muchacho más bello del mundo Hay otros mucho más bonitos Mejor parecidos, buenos mozos Este no es el muchacho más hermoso del mundo Pero en una reunión que hicieron En una reunión misionera que se hizo en la parroquia La religiosa que dirigía el grupo Les dijo a cada uno ¿Cómo podemos ser misioneros? Y ella estaba puesta en ese círculo De jóvenes, hombres y mujeres que están hablando Y empieza a hablar uno Y entonces una chica dice A mí me parece que yo puedo ser misionera en mi familia Porque hay muchas discusiones, no sé qué Luego habló otra muchacha y dijo A mí me parece que yo puedo ser misionera Porque yo puedo ayudar en mi colegio Y puedo ayudar porque hay muchas chicas que están desorientadas Incluso se han vuelto pro-aborto Yo tengo que hacer misión en mi colegio Luego habló un muchacho Y el muchacho dijo Yo pienso que nuestro país está en una necesidad muy grande Y yo quiero ser misionero en el Paraguay Y yo tengo un plan Porque yo quiero Yo quiero ir al interior Y quiero Yo quiero servir a las escuelas en el Paraguay Esta muchacha Oye eso Escuelas Interior Paraguay Paraguay Guaraní Guaraní Irse del país Estudiar en otra parte Brillar Y este tipo Está pensando en un proyecto de escuelas Para el Paraguay Y a ella le llama la atención eso Entonces en un descanso Ella Hace lo que hacen todas las mujeres ¿Qué hace una mujer? Si ella no fuera mujer sino hombre Iría directamente a donde él Y le diría Quiere contarme más de su proyecto de las escuelas Pero ella es mujer Entonces ella no va a ir así directamente Ella se pone lo suficientemente cerca Para que salga, brote una conversación Y efectivamente en el momento en el que están tomando por ahí alguna gaseosa Están comiéndose por ahí un ¿Cómo se llama este de queso que nos gusta tanto? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Un chipa ¿Qué se llama? Están comiendo su pan de queso Están comiendo Y entonces ella está ahí Y entonces ella se voltea y le sonríe Y le dice Oye Que interesante lo que dijiste de las escuelas Pero él le suelta así como si no le importara Y en realidad le importó muchísimo Pero ella sabe que como mujer no puede mostrar demasiado interés Tiene que ser poco a poco Entonces el muchacho El muchacho Varón Al fin y al cabo Le dan ganas de lucirse ¿Ve? Le da el síndrome del pavo real O sea por eso la mujer es tan inteligente La mujer sabe Que no puede llegar Tan directamente Porque entonces le quita a él el gusto de ser el pavo real Entonces ella llega así nada más así como discreta Así como nada más así dando la vueltecita Pero es para que él hable Y entonces él habla Sí Yo creo que eso se puede hacer Es más Le comenta a esta chica Es más Yo he averiguado Y los presupuestos Para esas escuelas Ya están aprobados Lo que hace falta es gente El gobierno ya es consciente De la necesidad de más escuelas En Guaraní En el interior El gobierno ya es consciente Y hay presupuesto aprobado para eso Pero la gente no quiere hacerlo Pues yo sí quiero hacerlo Y yo quiero especializarme en eso Y yo creo que el país lo necesita Y me parece que hay que hacerlo Y ella empieza a ver la convicción que este hombre tiene Entonces le hace otra pregunta Y no has pensado quizás hacer alguna otra cosa Muy bonito lo tuyo Pero no has pensado hacer alguna otra cosa Y entonces el muchacho dice Yo siempre pensé ser médico Como mi papá Mi papá es médico Mi papá gana buen dinero Pero luego me puse a pensar Que el dinero no es todo Y desde que yo estoy en el grupo misionero Aquí con la hermana Me he dado cuenta Que uno no puede quedarse solamente Con las cosas materiales Entonces La verdad es que yo tuve un retiro espiritual Y se pone a contar Y resulta que Cristo es muy importante para él Y resulta que él ya ha hecho contactos Para dirigir su proyecto Para hacer que su proyecto Tenga éxito Y ella lo está oyendo Y a medida que lo está oyendo Ella está analizando Usted sabe que toda mujer Tiene en los ojos un aparato Que se llama un escáner Y está escaneándolo Lo está leyendo todo el tiempo Entonces se está dando cuenta Este tipo Es creyente Me sirve ese dato Es sincero Está convencido Tiene una ruta Feo Lo que se dice Feo No es Tampoco Tampoco es el más bonito Tampoco Pero 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 Eso no es tan grave Ella empieza a sentir admiración En un momento dado El muchacho le dice Tú claro Tú utilizas Whatsapp Y ella dice Sí claro Te doy mi número Y él le dice Sí por favor Quedó un pequeño puente construido Pequeño puente construido Y entonces De ahí va surgiendo una amistad Ella no se precipita Pero que es lo que ha surgido en ella Una admiración Una admiración Que le ayuda a resolver un problema Que ella tenía El problema que ella tenía No era de escasez El problema que ella tenía Era de Abundancia Ella tenía Demasiados caminos Para seguir Pero resulta que Ese muchacho No es astronauta Resulta que Ese muchacho No es de República Centroafricana Ni quiere ir a la República Centroafricana Entonces le entra duda A ella Porque ella No es una persona Degenerada Ni pecadora Ella es muy respetuosa De las cosas de Dios Entonces se pregunta Tal vez este hombre Quiere ser religioso Quiere ser sacerdote Tengo que averiguar Tengo que averiguar En las reuniones Siguen las reuniones Del grupo misionero De la hermana La famosa hermanita Siguen las reuniones Y en las reuniones Surge el tema De la familia Por allá Tres Cuatro Cinco meses después Surge el tema De la familia Y uno de los que habla A favor de la familia Y que dice Yo por lo menos Si quisiera tener Una familia Preciso El muchacho De las escuelas En el interior Entonces Que está haciendo Esta mujer Está escaneando Acuérdense El sonido Del escáner Está escaneándolo Está analizándolo Todo el tiempo Bueno le hago la historia Un poco más corta Porque el tiempo va pasando Entonces Que analiza la mujer Como se enamora la mujer La mujer se enamora También en tres pasos Las tres preguntas De la mujer son Primera Lo admiro O sea Es admirable O no es admirable No es simplemente Si me gusta Porque si el tipo Me gusta Pero no me convencen Sus valores Su proyecto No tiene ruta Es un mantenido De la mamá Es un niño consentido No Ese no me interesa Es necesario Admirar La primera pregunta Es ¿Lo admiro? La segunda pregunta Mientras esta chica Está en su grupo Misionero De la religiosa Aquella Y mientras esta chica Está conversando Con el muchacho Se da cuenta Que este muchacho Tiene lo que suelen tener Lo que solemos tener Los varones Es decir Buenas ideas Mucho impulso Pero se ve Que el empeño Que va a necesitar Es de muchos años Se ve que necesita ayuda Él necesita más ayuda De la que él mismo cree Él ya ve las cosas Muy fáciles El dinero está aprobado Ya están los presupuestos Ya tenemos los contactos Ya todo se va a resolver Esta chica Presidente Las cosas no son tan fáciles Él va a necesitar ayuda Entonces viene la segunda pregunta La segunda pregunta es ¿Qué po Yo En la vida De él? Porque si él tiene todo Ya resuelto O si él ya tiene su novia Su esposa Y su equipo Yo no quepo ahí La gran pregunta La segunda gran pregunta De la mujer es ¿Qué po Yo En la vida De él? Esa es la segunda pregunta ¿Y qué tal que la primera pregunta Resulte aprobada? Primera pregunta ¿Es admirable? Sí Encontrar hoy un muchacho Que tenga ese nivel De compromiso Con la gente más necesitada Del país Y que esté dispuesto A gastarse En el interior Para un programa serio De evangelización Empezando con nuestra gente Que habla guaraní Eso es admirable El tipo es admirable Segundo ¿Qué po Yo en la vida De él? Sí Sí Quepo Sí Quepo Porque me doy cuenta Que se van a necesitar Muchas manos Y no me disgusta La idea De ser la persona Que está ahí Cuando se necesite Pero viene la tercera Pregunta Que es la tercera Pregunta definitiva Y es la que a veces Le rompe el corazón A la mujer La tercera Pregunta es ¿Y él se ha fijado En mí? Esa es la tercera Porque si resulta Que es admirable Y además va a necesitar Mucha ayuda Compañía Apoyo Pero no se ha fijado En mí Soy transparente Pasa por del lado mío No le interesa Realmente no le interesa Todavía se puede dar Un poquito de batalla ¿Qué tal que yo Llegar a interesarle? ¿Qué tal si yo Paso tres veces Por el lado No será que le puedo Llegar a interesar? A veces Eso puede funcionar A veces no Entonces ¿Cuáles son las tres preguntas Con las que se enamora Una mujer? Usualmente Todo tiene excepciones Pero créanme Que estas preguntas Responden bastante bien Bastante bien Las tres preguntas Con las que una mujer Se enamora son Primero ¿Es admirable? Segundo ¿Qué pollo en su vida? Tercero ¿Se ha fijado en mí? Esas son las tres preguntas ¿Y cuáles son las tres preguntas Del varón? Las tres preguntas Del varón son Primera Me gusta Segunda Nos gusta estar juntos Tercera ¿Le importa lo que yo hago? Entonces El proceso Del enamoramiento Es un proceso De ir descubriendo En la otra persona La respuesta A mis preguntas Es cuando La persona Va encontrando La respuesta A sus preguntas Entonces Yo voy encontrando Una respuesta A mis preguntas En la otra persona ¿Qué sucede Cuando esta mujer Se da cuenta Ese hombre O sea Lleva una ruta Que me gusta Segundo Yo creo que Si que poe en su vida Y tercero Yo no Le soy Indiferente Si se fija En mí Si le importo ¿Qué implica eso? Eso implica Hay camino abierto Es posible Una relación Es posible Una relación Entonces Tratemos de responder A la pregunta Que nos hacíamos Originalmente La pregunta era ¿Qué encuentra O qué necesita La mujer del hombre? La mujer Encuentra En el hombre Como un camino Como un canal Para todo Lo que tiene Para dar Mire Esta charla Mis amigos Tiene alguna base Como ustedes se han dado cuenta En medicina En psicología En sociología Pero tiene también Una gran base En conversaciones Que he tenido Con muchos hombres Y mujeres A mí me impactó Tanto La verdad Me llegó al corazón Lo que me decía Una amiga Allá de mi país Esta amiga Me decía Yo siento Que tengo Tanto amor Para dar Y a veces No encuentro A quien O sea Ella quiere tener Novio Quiere tener Su esposo Incluso Pero no quiere Estar con cualquiera Porque si Ella no quiere Estar con cualquiera Quiero un hombre Que sea digno De todo lo que yo Quiero darle A ese hombre Y todo lo que yo Le quiero dar A ese hombre Soy yo misma Quiero darme toda Quiero entregar Todo mi cuerpo Quiero entregar Mi corazón Quiero entregar Mi futuro Pero necesito Un hombre Que sea digno De ello Un hombre Que sea admirable Entonces lo que Necesita la mujer Del hombre Que es Lo que necesita La mujer Es un camino Alguien que sea Admirable Alguien que sea Admirable De aquí surgen Mis hermanos Dos cosas Muy bellas Y muy importantes Primera Lo que podemos Llamar Los deberes Primeros Del hombre Hacia la mujer Y los deberes Primeros De la mujer Hacia el hombre Porque Usted se da cuenta Que si cada uno Está respondiendo A una necesidad Del otro En cierto sentido Cada uno También adquiere Un deber Frente al otro El hombre Adquiere un deber Frente a la mujer La mujer Adquiere un deber Frente al hombre Y por eso Hay unos deberes Primeros Y yo quiero Empezar por los deberes Primeros De nosotros Los varones Frente a la mujer Las tres preguntas Con las que una mujer Se enamora Primera pregunta Lo admiro Es admirable Segunda pregunta Que pollo en su vida Tercera pregunta Se ha fijado Realmente en mi De aquí surgen Los deberes Primeros Del hombre Hacia la mujer Y les voy a contar Una cosa Estos deberes Primeros No son simplemente Para el noviazgo Estos deberes Primeros Son para toda La vida O sea que Queridos señores Casados Muy atentos Porque muchas veces Con el paso del tiempo Ustedes descuidan Estos deberes Que les voy a contar Entre paréntesis Estos mismos deberes Se aplican Proporcionalmente A nosotros Los sacerdotes Claro Porque nosotros Tenemos un compromiso Con la iglesia O sea que Lo que voy a decir Ahora Del hombre Y la mujer Usted Rápidamente Se va a dar cuenta Cómo se aplica Proporcionalmente A la relación Del sacerdote Con la iglesia La primera pregunta De la mujer Cuando se enamora Es Es admirable Primer deber Del hombre Debo ser admirable Debo ser admirable Varón Vive de tal manera Que tu esposa Que tu novia Siempre se sienta Orgullosa de ti Ese es el primer Deber de un hombre Que tiene pareja Vive de tal manera Que tu mujer Siempre se sienta Orgullosa de ti Vive de tal manera Que ella Te pueda mirar En la madrugada Si se despierta Y pueda ver A ese hombre A ese hombre Barrigón y roncador Y a pesar De que sea Barrigón Canoso Calvo Roncador Y que te sueña Que tu mujer Pueda sentir Es un gran hombre O sea No solo ronca duro Es un gran hombre Vive de tal manera Que tu mujer Se sienta Orgullosa de ti Y tu mujer No se siente Orgullosa de ti Cuando tu estas Acostado Boca abajo Sobre el vómito De tu borrachera Y tu mujer No se siente Orgullosa de ti Orgullosa de ti Cuando sabe Que tu fuiste Incapaz De lograr las cosas Por el camino De la honradez Y empezaste A volverte Un tramposo Así lleves Buena plata A la casa Tu mujer No se siente Orgullosa de ti Cuando ve Que tu evitas Los deberes propios De la paternidad Y te encierras Únicamente En tus intereses Con tus amigos Tu mujer No se siente Orgullosa de ti Ahí Entonces primer deber Del varón Frente a la mujer Vive de tal manera Que tu mujer Se sienta Orgullosa de ti Solo por esta vez Hago la proporción Con nosotros Los sacerdotes Porque eso lo vive uno Ustedes Que en este momento Representan Nuestra bella Llamada Iglesia Católica Ustedes son Como le es la mujer Para el varón Y yo soy el sacerdote Y lo que la gente Espera del sacerdote Que es Que sea admirable Que lleve una vida Recta Limpia Luminosa Pura Ejemplar La iglesia Quiere sentirse Orgullosa De sus sacerdotes Así como la mujer Quiere sentirse Orgullosa De su esposo Primer precepto Del varón Para el varón Que digo Vive Como es Vive de tal manera Que tu mujer Se sienta Orgullosa de ti Segundo paso Cuando la mujer Se enamora Cuando la mujer Se enamora El segundo paso Es Que pollo En su vida Que pollo En su vida Y de aquí Viene el precepto El segundo precepto Fundamental Segundo precepto Fundamental Para el varón Comparte Con tu esposa Las decisiones Más importantes De tu trabajo De tu tiempo Y de tu dinero Comparte con tu esposa Cuando tu le haces sentir A ella Que el dueño De la plata Eres tu Y que a ella Solo le das Lo que a ti te parece La estas tratando Como si le estuvieras Pagando el ser esposa La estas ofendiendo Las decisiones Bien a ella Porque ella siente De verdad Soy única En su vida De verdad Yo soy su mujer Yo soy la mujer De su vida Yo no soy Una mujer En su vida Yo no soy una mujer Yo soy la mujer De su vida Entonces para eso Es necesario Que compartas Con ella Segundo precepto Fundamental Comparte con ella Las decisiones Más importantes De tu trabajo De tu dinero Y de tu tiempo Eso la hace sentir A ella Realmente muy bien Y eso afianza La unión Entre ustedes Tercero ¿Cuál es la tercera Pregunta Que hace la mujer? ¿Se ha fijado Realmente en mí? Aquella chica Del grupo juvenil Que tenía La hermanita Posiblemente Del colegio Santa Teresita Aquella chica Del grupo juvenil Que un día Oyó que había Un muchacho Que tenía Un proyecto Para trabajar En las escuelas Del interior En Paraguay Esa chica Sencilla Alegre Bonita Muy joven Espera detalles Detalles Que le muestren Que de verdad Él se ha fijado En ella Que él Se ha fijado En ella Ella necesita Esos detalles Esos detalles Que son Únicos Por eso Ella está Observando Él es así Con todas O solo Conmigo Entonces Si es una De esas Personas Abrazadoras Abrazo por aquí Abrazo por allá Abrazo por aquí Por aquí Por allá Abrazo por aquí Si es uno Si es uno De esos Abrazadores Y le da Un abrazo A ella No hay nada Especial No No suma Puntos No ha sumado Puntos Porque él es así Simplemente Él la pasa Abrazando gente Igual Abraza Abraza La una Abraza La otra Me abraza A mí Eso No suma No ha sumado Ningún Puntos Hasta ahí No ha sumado Puntos Resulta que el Tipo toca la Guitarra Toca bastante Bien Hay una reunión Porque el grupo Juvenil de la Hermanita Está celebrando Los cumpleaños De ese semestre Y este hombre Saca su guitarra Todo el mundo Se fija en la Guitarra Y entonces Dice Bueno Y a quien Le vamos A dedicar Esta canción Y entonces Dice él Yo le quiero Dedicar esta canción A todas Las niñas Que han cumplido Años en este Semestre Pero muy especialmente A Andreita Que cumplió La semana pasada Este canto Va para ti Andreita Ella dice Wow Gané puntos Me dedicó A la canción Y además Tiene un bonus Bonus track Tiene un bonus Y es que no solo Tuvo el detalle Sino que tuvo el detalle En público Entonces Si tuvo el detalle En público Gana doble puntaje Si tiene el detalle Solo conmigo Puntaje sencillo Tiene el detalle En público Doble puntaje Entonces Los detalles Son la manera Como ella detecta Se ha fijado en mí Pasó el tiempo Esta hermosa Pareja De paraguayos Se casó Y adivinen Y adivinen Que hicieron Se fueron Para el interior Claro Querían trabajar En su proyecto Hermoso De las escuelas Para las cuales Hay un presupuesto Este hombre Se mete de cabeza En su proyecto De las escuelas Del interior Usted sabe Lo que son Las distancias Allá en el interior Usted sabe Lo que es recorrer Kilómetros Y kilómetros Hasta perderse Porque hay gente Que se pierde por allá Usted sabe Lo que es recorrer Esas distancias De este hombre Se mete de cabeza En su trabajo Sus escuelas El trabajo Las escuelas Las escuelas El trabajo El trabajo Las escuelas Se le olvidó Que tenía esposa Se le olvidó Que tenía hijos Se le olvidó Que tenía casa Ya eso tampoco Está tan bonito así Es decir Se le olvidó Tener los detalles Se le olvidó Hacerle sentir A ella Que si es especial Ella Ella es especial Muy bonito Siento que él Siga siendo Admirable Trabajando por sus Escuelas del interior En Paraguay Eso sigue siendo Admirable Pero acuérdese Que la mujer No tiene una sola Pregunta Tiene tres Preguntas Tres Tres Y las tres Preguntas son Es admirable Que pollo En su vida Y la tercera Es Se ha fijado En mí Y la manera De saber Si se ha fijado En mí Son los detalles Son los detalles En esas amplias Zonas del interior Hay lugares Donde no entra Celular Pero ella Sabe Que en el recorrido Que tiene que hacer El esposo Va a pasar Por un pueblo Un pequeño Poblado Que si tiene Buen servicio De celular Ella sabe El recorrido Del esposo Ella sabe Que él Va a pasar Por ahí Él sabe Que ahí Si tiene Servicio De celular Bendito Sea Dios Llega El hombre Al pueblo Este Y le da Una llamada ¿Para qué? Para que le ayude A recoger Unos papeles Para que vaya A una oficina Para que consiga Unos sellos No La llama Simplemente Para decirle Quiero que sepas Que me haces Mucha falta Faltan todavía Tres días De este recorrido Se me van a ser eternos Pero quiero que sepas Que me haces Mucha falta Mua 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 Los tres deberes Del hombre Son Primero Hay que ser admirable Para tu esposa Que tu esposa Se sienta siempre Orgulloso de ti Segundo detalle Compárteles Sobre cómo Quieres organizar Cómo piensas Organizar Qué preguntas Tienes sobre Tu trabajo Tu dinero Y tu tiempo Tercero No se te olviden Los detalles No se te olviden Mire Si ustedes Varones Me hacen caso Si ustedes Me hacen caso Con estos tres detalles Ustedes verán Cómo esas mujeres Sonríen Cómo esas Miren Nada más Volte Yo no miro Yo no miro Volteela a mirar Volteela a mirar Yo no miro Volteela Mire la carita que tiene Si la ves Si la ves Si le ves La carita que tiene Porque eso es lo que Espera la mujer Eso es lo que Quiere la mujer Y lo que pasa Es que para una mujer Es muy incómodo Tener que pedirlo Es muy incómodo Pedir Porque cuando pides Es como Bendigando Como que no le nace Como que no quiere Como que está forzado Eso no es amarme Por eso es necesario Que un sacerdote Lo diga O sea que en este momento Soy como un pequeño Embajador De las mujeres Contándole a los hombres Lo que las mujeres Quieren Noté que no aplaudió Ningún varón Pasemos ahora A la parte Que nos interesa Mucho A los XY A los XY Nos interesan Los deberes De la mujer La mujer También tiene Deberes Primer deber Los deberes De la mujer Surgen De lo que hemos dicho De como el hombre Se enamora Que busca el hombre Que busca el hombre El hombre busca Tres cosas Primero Me gusta Segundo Nos gusta Estar Juntos Compartir Tiempo Tercero ¿Cuál era el tercero? Aquí lo tengo ¿Le importa lo que yo hago? Bueno De ahí surgen Los deberes De la mujer Primer deber De la mujer Como el hombre De todas maneras Dígase lo que se diga Le da mucha importancia Al tema del gusto Por favor Mujeres Guardando Las debidas Precauciones De salud Procuren Mantenerse Bonitas De verdad De verdad Ustedes no tienen Que gustarle A todo el mundo Ustedes no tienen Que gustarle A ninguna revista De belleza Pero procuren Gustarle A ese hombre Gustar Agradar Es muchas cosas Incluye una parte Sensual Que incluso Puede llegar A ser erótica En cierto momento Es parte De la vida Matrimonial Pero no me refiero Aquí simplemente A eso Gustar Es muchas cosas Gustar Es hacerle sentir A la otra persona Tu felicidad Me importa Me gusta Que te sientas bien Me gusta Sentirte pleno Me gusta Cuando te ríes Con ganas De pronto En un día Me gusta Cuando me miras Con esos ojos Como si fueras A comerme Uy Usted tiene Querida dama Querida mujer Usted tiene Que cultivar Esa parte Porque así Como usted Se siente Estafada Cuando los detalles Se acaban Con el matrimonio El hombre Tampoco se siente Bien Cuando la mujer Empieza a descuidarse Y descuidarse Y descuidarse Y llega un momento En el que queda Irreconocible Como le decía Como le decía A un hombre A su esposa Claro que ella También se lo hubiera Podido decir a él Hay por En una discusión Que tuvieron Hay por lo menos Treinta kilos Con los que no estoy Casado Hermanitos Hermanitas No tienes que ser Una reina de belleza Pero tú conoces Mucho de tu esposo Ese querer agradar Es importante Segundo La segunda pregunta De él es Nos gusta Estar juntos Error que a veces Cometen algunas mujeres Cuando llegan Los hijos Solamente hablan De un tema Los hijos Los hijos Entonces El hombre Habla con su mujer Y habla del hijo mayor El lunes Martes De la segunda Que es una niña Miércoles Del tercero Que es otro varón Jueves De la suegra Viernes La reunión En el colegio Sábado La salud De los hijos Domingo El orden De la casa Lunes El hijo mayor Martes La hija Miércoles El hijito chiquito Jueves La suegra Llevando las cosas Con cariño Ese hombre puede Y que desde luego Que puede Interesarse Ayudar Aportar Y amar Todas esas realidades Pero mujeres Busquen espacios Donde estén ustedes Ustedes Espacios donde no se hable más Del problema Del arriendo El gas Que subió La electricidad Se disparó Ya toca pagar Los impuestos El hijo Se enfermó A la vecina La piso Un pollo Hay un momento Hay un momento En el que ese hombre Necesita Tú también lo necesitas Por supuesto Pero un momento En el que ese hombre Necesita Simplemente Tenerte Tenerte A ti Disfrutarte A ti No estoy Hablando Solo De sexo Tenerte A ti Conversar Contigo Sin que le pongas Más problemas Y aquí soy un pequeño Embajador De los hombres El hombre Necesita Eso Que no Todos Sean Problemas Porque es que Hay personas Hay mujeres Que tienen Un tablero Grande Dos metros Con cincuenta Así más o menos Como esto Tienen un tablero Así Y en ese tablero Grande van apuntando Problemas del día De hoy Tres columnas Llega el marido Del trabajo Besito Por ahí un besito Rápido Más bien Besito rápido Y Mire Ahí le tengo A ver A ver Que hacemos Con eso Eso toca Hacerlo Y lo que quede Pendiente Pasa al tablero De mañana En la vida Puede haber Muchos problemas Dificultades Enfermedades Arriendos Por pagar Créditos Impuestos Asuntos Varios Pero dale Tiempo De que se sienta A gusto Contigo Solamente Contigo Y aquí viene Lo tercero Que requiere Mucho de Inteligencia Tercer punto La tercera Pregunta Del hombre Es ¿Le importa Lo que yo hago? Esa tercera Pregunta Es difícil De manejar A veces Yo te lo Describo De esta manera Querida mujer Aprende A manifestar El suficiente Y discreto Interés En lo que Él hace Interésate Por lo que Él hace Entonces Los tres Deberes De la Mujer Primero Cuídate Te hace Sentir bien A ti Como mujer Y lo hace Sentir muy Bien A él Como hombre Cuídate No te obsesiones Con el tema De la belleza No te obsesiones A mí me preocupa Que hay mujeres Que se están haciendo Una cantidad De implantes Una cantidad De implantes Que quieren Agrandar Achicar Quitar Poner Mover Eso de tanto Implante Es peligroso Porque ya hay Funerarias Donde no están Recibiendo Mujeres Están operadas Para incineración Porque estallan No se No se No es asunto De tanto Implante No es asunto De tanto Implante Además Recuerde Que hay una Cosa En el Cerebro Masculino Hay una Cosa Y es Que Hay Tres sentidos Tres sentidos Me equivoqué De los cinco Cuatro Perdón Hay cuatro sentidos Que son aliados De la mujer Con respecto al hombre Hay uno Que no tanto Los cuatro sentidos Aliados son La vista Entonces Procurar Ser bonita Estar arreglada Discretamente No tienes que ser Una reina de belleza Segundo Bueno El tema Del aroma El tema Del perfume El tema De agradar Un poco En eso A mi me da A pesar Que muchas Mujeres Sin mucho Gasto Podrían Realmente Agradar Más No es tan Difícil Entonces Hombre Algún toque De perfume Alguna cosita Eso ayuda O sea Que el Al abrazar Te sienta Algo Grato Eso es bonito También También el Hombre Por supuesto Puede agradar A la mujer Pero aquí Estamos hablando De lo que es Prioritario En cada uno Entonces La vista Es aliada El olfato Es aliado El gusto Es aliado Por eso Mucha mujer Sabe Que hay que Preparar La cuestión Rica Deliciosa Ahí te Prepara Esto que te Gusta Y a través Del gusto Ahí lo van Manejando 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 Claro que yo Leí un chiste En internet De una mujer Que dice Su plan Secreto Yo le doy Siempre Lo que le gusta Y le doy Siempre Bastante Con eso Se engorda Y será Solo mío Plan secreto De la mujer Engordar Al varón Con eso Gordo Pipón No habrá A quien le guste Un plan secreto Que tenía ya Entonces mira Los sentidos La vista Mujer La vista Es aliada Tuya Ponte bonita El olfato Es aliado Tuyo Algún toque Un perfumito Alguna cosa El gusto Es aliado Tuyo La comida Es clave Y el tacto Es aliado Tuyo No solamente Que el te busque O te abrace O te toque Una caricia Tuya Oportuna Significa Mucho Para ese hombre ¿Cuál fue el sentido Que no mencioné? El oído El oído El oído El oído No es aliado Tuyo Mujer Porque si tú Hablas Y hablas Y hablas Y te mantienes En el mismo tono Y hablas Y hablas Y hablas Y estás En el mismo tono Y hablas Y hablas Y te sigues En el mismo tono Y ahhh Y no Tomás El oído No es tu aliado El oído Solo es tu aliado Si tú Hablas Más bien Poco Sin repetir En tono Bajo Salpicado Sazonado Con palabras Cariñosas El necesita Sentir Que es Tu héroe Entonces Si tú Quieres Que el oído Sea tu aliado Te toca Trabajar Bastante No se puede Hablar Y hablar Y hablar Manteniendo El mismo tono Hablar 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 Ay callen Esa alarma Callen La callen No No Juan Tomás Le voy a ser sincero Porque si no se lo digo yo No se lo va a decir tal vez nadie La voz De una mujer En estado de cantaleta Suena como una ambulancia ¿Qué puedes hacer tu mujer? ¿Qué puedes hacer para que el oído Sea tu aliado? Procura hablar menos No repetir No repetir tanto Hablar en tono Bajo No tono alto Así sostenido 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 No Tono bajo Y Sazonado Sazonado A veces se necesita un gran acto de fe Para sazonar Con palabras dulces ¿Por qué? Porque entra ese caballero Ya sabemos como es Viejo Barrigón Calvo Canoso Cansado Jivado Y tú lo saludas ¿Qué dice mi héroe? Se necesita mucha fe Mucha fe Para ver un héroe En ese ser humano Resumimos Los deberes Deberes Importantes De la mujer Procura agradar Acuérdate que una caricia Tiempo hace mucho Acuérdate que un toquecito De perfume Un abrazo Hace mucho Acuérdate que una sonrisa Desarma muchas veces Segundo No hagas la listota De problemas Hay que hablar cosas De la casa Hay que hablar cosas De los hijos Pero no solo eso Por favor Tercero Recuerda Recuerda que hay que interesarse Por lo que él está haciendo No de una manera invasiva Ni de una manera controladora Pero si hay que hacerlo Hermanos Hemos terminado nuestra reflexión Y hemos terminado nuestro trabajo De la mañana Creo que hemos hecho bien la tarea Hemos visto Como Somos distintos Y hemos visto Como en el fondo Nos necesitamos Pero nos necesitamos De maneras distintas También No es igual El tipo de necesidad Del hombre Que el tipo de necesidad De la mujer Pero lo más importante Hemos visto Que toda esta realidad De donde viene De Dios Y por eso vamos a terminar Nuestra mañana Con una oración Vamos a pedirle eso al Señor Que nos bendiga Que nos llene de su amor Que nos confirme interiormente Vamos a pedirle eso al Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén